Para las dos, para el asma, para los timones, para el patarro, para las dos milíneas, para la pequería. Un evento para el loco, el servicio especial, el servicio final para la policía. Para el loco, tratamiento para la visa nacional, la visa borrosa, la visa altamera. Un evento para el loco, sin tabacara, sin tabacara.